Buenas, me llamo Félix Mateos, tengo 21 años y tengo osteogenesis imperfecta, y pues yo estudio periodismo y comunicación audiovisual y en mi tiempo libre me dedico a hacer monólogos y a escribir poesía. Y aquí tengo un ejemplo de uno de los poemas que escribí hace poquito. Se titula Discapacidad y dice así. Me dijeron que no podía, que no podía luchar, que no podía vencer, que no podía vivir, como muchos dicen, una vida normal. Y realmente casi lo logran. Me llamaron Cojo, Bajito, Enano, Tuerto, Cuatro Ojos, Engendro, Carga, Lastre, 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 Lastre. Me marcaron. Me marcaron de mil maneras diferentes, al fuego, al hielo, me marcaron despierto, dormido, me intentaron sedar para que no gritara y me marcaron. Me marcaron. Me marcaron. Me marcaron. Me hicieron creer que esas marcas eran vergüenza y asco y pena que había que ocultarlas. Me hicieron creer que valía menos que nada y que aún nada era algo inalcanzable. Me etiquetaron de torpe, de sedato, de mal formado. Me dijeron que padecía, que sufría y que no podía disfrutar. Me prohibieron ir al viaje de fin de curso, me impidieron bajar al metro y me dijeron que a ese garito no entraba, que había escaleras. Y me miraron. Joder, si me miraron. Con pena, con sorna, con asco, con miedo a contagiarse. Me obligaron a aceptar ayuda que no necesitaba y me negaron ayuda que yo había pedido amablemente. Me retiraron la palabra o directamente no me la dieron. Supongo que me vieron incapaz de hablar de fútbol solo por no poder jugarlo. Me miraron por encima del hombro y se preguntaron si de verdad era feliz. Me miraron detalladamente y se preguntaron qué cojones harían si les salía un hijo así. Tuvieron lástima de mí, de mis padres, de mis hermanas, de mis amigos, pero a todos los que sintieron lástima solo tengo una cosa que decirles. Quienes dais lástima sois vosotros, que mientras os regocijáis en el asco o la pena que os da uno de esos que llamáis discapacitados, este os adelanta por la izquierda una y mil veces. Gracias. 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 Gracias.